Queríamos venir desde México al fin del mundo. Es muy conocido Ushuaia por ser lejísimos. Queríamos venir, ver el clima, verano está helado. Y queremos ver pingüinos o algo así, la naturaleza de aquí del sur de Argentina, en la Patagonia. ¿Cuánto tiempo se quedan aquí en el crucero? Es solo el día de hoy. Viene todo el día y nos vamos hasta las 9 de la noche. ¿Han contratado algún tipo de excursión como para conocer la ciudad, algunos alrededores? Por el momento no, pero eso es lo que buscaremos ahora. ¿Qué impresión tienen? ¿Cuál es la primera impresión que se vienen llevando de estas poquitas horas que están en la ciudad? Pues tiene un sentir europeo esta ciudad, está muy bonito. La gente se ve muy amable, muy atenta y no sé, es algo muy muy diferente para nosotros. Las montañas, cuando nos bajamos del crucero vimos las montañas y dijimos ¡guau! ¿Es la primera vez que hacen un viaje en crucero? Yo sí, él no. En crucero no, pero que venemos acá sí. Esta es mi primera vez en Ushuaia, tenía muchas ganas de conocer esta zona y estoy muy contento de haber venido y he hecho otros cruceros. ¿Cuál es la impresión que se lleva de la ciudad? No sé si ha tenido oportunidad de recorrer un poquito, hablar con la gente. Mira, nosotros recorrimos aquí lo que se podía hacer caminando, lo encontramos súper bonito y me extrañó si teníamos muchas ganas de comer centolla, que los restaurantes en un día que reciben 3.000 turistas cierren a las 3 de la tarde y abren a las 7 y el crucero se va en dos horas más. O sea, yo creo que ahí hay algo que tienen que manejar de otra manera porque se están perdiendo un montón de oportunidades de trabajo y de tener buenos ingresos. Por otro lado, consultarlo, bueno, sabemos que el crucero parte a la noche, ¿tienen programado algún tipo de actividad en la tarde? Bueno, todos los días hay actividad en el crucero, sí, te hacen un programa bien intenso. Se quedan así, sí, sí. Pero no, muy contento de haber venido, súper bonita la ciudad, me gustó mucho.